El astro argentino del Barcelona, Lionel Messi, y su padre Jorge fueron condenados este miércoles a 21 meses de cárcel en España. Un tribunal de la ciudad catalana los juzgó por un fraude fiscal que superaba los 4.600.000 dólares al ingresar los derechos de imagen del futbolista a través de una red de sociedades en paraísos fiscales. Tras ser declarados culpables, se les impuso una multa total de más de 4 millones de dólares. La estrategia de la defensa pasó por desvincular al delantero de los supuestos delitos cometidos. Messi aseguró que él se dedicaba a jugar fútbol, ignorando por completo cómo se gestionaba su dinero y qué eran los contratos que firmaba. Pero la justicia indicó que existía una sospecha justificada de que los ingresos consecuencia de la explotación de los derechos de imagen no tenían un origen claro y nítido. Difícilmente el astro y su padre ingresarán a prisión al ser penas inferiores a dos años.